Ay, fúmate la chicha, 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 fúmate la Los menores maleanteo, esperando que se pase un fariseo, pa' de una sin mente bajar el teo. Las menores frequeo, frenan entre gasol a los reos. Los menores abrien un punto sin vaqueo. Esto es patiguerones, lo que en la esquina prende su blones. ¿Dónde están las mami con sus chapones? Para mí uno me menciona, aquí todo el mundo tiene sus cojones. Saco el bobo, siempre uno come mi par de municiones. Chiquiriqui, chiquiriqui. Están en sofoque con un cigarro y la nota está en sofoque, con un cigarro y la nota está en sofoque. Baime la hierba a las chichicas que no se te quede el foque. Diablo que nota, quiere entregar la loca. Agarren esa jockey que si me vende sofoca, arriba está en el tardón, la vaina está peligrosa. Vendiendo más pastillas que en la Karol de Mendoza. Mi, toda quiere debo, ella quiere malandreo. Me baja pa' herrera pa' que sienta el de buleo. Nos la quiere deo, ella quiere madandroo... Ven baja pa' Herrera, pa' que siente el nebuleo. Me' estan en su foque con un cigarro... Y la nota tras dos, ven su foque... Daleme la hierba a la chatica... Que no se te quede el pote... YANGEL FLOO! El pupilo del Tutel Yo! kunake, daley dice... Jotin, to' los del barrio Duarte son míos, no gustan. Kelvin, frenó con el loco, no gustan. Albert Brau, el mismo Molleto, produciendo. Robert y Martín. Dani, la única Caranday que no se encaquilla. Junior Phil, el psicópata de los videos.